Hola amigos de Planeta Carrejas, hoy vamos a ver tres cortes de selectividad del año 2020 de la Comunidad Valenciana. Estos cortes tienen unas preguntas características para cada corte, pero nosotros lo vamos a ver en general, que es lo que podrían preguntar siempre de forma general, no de forma específica. Si nos estudiamos los tres cortes de estos, iremos a las PAU con un poco más de base. Así que son tres cortes bastante representativos, sale casi de todo y vamos a por el primero. Venga, este era de junio o de julio del 2020 Comunidad Valenciana. En este corte nos podrían preguntar, por ejemplo, qué tipos de fallas vemos. Pues si nos preguntaran eso, mirad, este tipo de falla, ¿qué es? Una falla normal, si aquí hay un niño, se tira por el tobogán, esto cae hacia abajo por gravedad, eso es una falla normal o directa. Esta de aquí, mira, este piquito, este piquito, este blanco, este blanco, cae por gravedad, es una falla normal o directa. Aquí también pregunta, ¿qué es el resultado de estas dos fallas normales? Grave o fosa tectónica. Al revés, hacia arriba sería un macizo tectónico o horse. Repasamos. Macizo tectónico o horse, una asociación de fallas, ¿eh? Y graven o fosa tectónica cuando caen hacia abajo. Horst y... Dale like, hombre, y suscríbete. Es que ayudas. Horst y graven. Venga. Dos palabras en alemán. Macizo tectónico y fosa tectónica. Bien. Y esta de aquí, ¿qué es? Mirad esta. Esta, este estrato, niño, ¿eh? Si aquí hay un niño que se tira por el tobogán, este niño caería hacia aquí. No, no. Es un niño poseído. Este niño está poseído. Va hacia arriba. Si este estrato va hacia arriba, ¿eh? Esto es una falla inversa. Normal, normal, inversa. Bien. Vamos a ver. Los niños, cuando se tiran por un tobogán, hacen esto. Se tiran y van hacia adelante. Eso es normal. Pero esto, esto no es normal. Esto es un niño poseído. Entonces, si el estrato cae hacia abajo por gravedad, normalmente, ¿eh? Esto es una falla normal. Y si el estrato sube hacia arriba, eso es debido a fuerzas de compresión. Eso es una falla inversa. Ojo. En la historia, siempre que en un corte nos ponen esto, dirección, norte, oeste, sureste, si nos ponen esto, norte, sur, es porque hay un basculamiento. Porque si no, no lo podrían. Puede no aparecer. Pero si aparece es que hay un basculamiento. ¿Dónde está aquí el basculamiento? Pues mira, ¿veis? ¿Veis que estos estrators están basculados así? Entonces, si nos preguntaran qué estructura ver, vemos un basculamiento en dirección al sureste. Basculamiento. ¿Qué otras cosas vemos? Venga, ¿qué otras cosas vemos? Discontinuidades. Discontinuidades. Los de las continuidades se tenéis que saber. Hay un vídeo de discontinuidades que es el que más visitas tiene el canal. Porque es que si veis ese vídeo, que están todas las discontinuidades habidas y por haber, ya es una cosa menos. Para oposición y para pago. Un vídeo de discontinuidades. ¿Qué discontinuidades vemos aquí? Mirad. Hay una que todo el mundo la ve, que es esta de aquí. Esta de aquí, y esta de aquí, pues hasta el que no sabe nada, ve que eso es una discordancia erosiva y angular. ¿Por qué erosiva? Porque mira, aquí falta este piquito. ¿Y por qué angular? Porque está en ángulo. Entonces, esta, C, es una discontinuidad erosiva y angular. La DEA, la agencia antidroga. ¿Vemos otras más? Pues vemos aquí otra discontinuidad erosiva y angular. Otra discontinuidad erosiva y angular. Aquí vemos otra DEA. Otra DEA. Erosiva, porque esto es erosionado. Mira, aquí falta y angular porque está en diferentes ángulos. Ah, y otra, esta no la pone la gente, la A. Chicos, esto es una discontinuidad también. Esto es una discontinuidad porque este estrato y este no son continuos. Este es erosionado y después se ha inventado ese. Estos estratos no son continuos. A es una discontinuidad. Y en este caso, están en diferentes ángulos, luego están paralelos. Entonces, solo es una discontinuidad erosiva o disconformidad. ¿Eh? Agular, agular, erosiva. Entrego y me voy. No, 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 no. ¿Por qué? Porque nueve son pizarras. Nueve son pizarras. ¿Eh? Metamórfico. Y, eh, diez son brechas, arena, sedimentario. Contacto entre metamórfico o ígneo y sedimentario. Este contacto, este contacto y este contacto. Eso es una inconformidad. Con-for-mi-dad. Esta se la deja la gente. ¿Eh? Y esta también se la deja. Vale. ¿Qué más cosas veríamos en este corte? Pues veríamos tres cosas diferenciadas. Mira, una de aquí abajo, ¿eh? Perillanura, erosión y sedimentación de esto. Sería otra fase. Y después, esta última, la última fase, ¿eh? Para la historia. ¿Qué vemos más ahí? Pues mira, cinco pone que son, eh, arcillas y arenas barbadas con restos de mamús lanudos. Esta leyenda lo pone por algo. Te da información. Y hay gente que empieza a contestar sin leer esto. ¿Eh? Sin leer lo que es. Entonces, ahí te pone información. Si cinco, ¿eh? Es arcillas y arenas barbadas. Barbadas es de origen glacial, ¿eh? Con restos de mamús lanudos, de origen glacial. Pues, ¿esto qué sería? En sus orígenes. No tiene forma de U, de cubeta. Eso es un valle glacial. Porque el valle fluvial tiene forma de U, mira, acordaros. En un corte que veis una U, valle glacial. Un corte que veis una U, valle glacial. Y si además hay mamús ahí, valle glacial. ¿Vale? Bueno, la historia es muy... compleja y como queremos ver, de los tres cortes del 2020, las cosas fundamentales, vamos a ver el siguiente. Total, ¿solo veis diez minutos? ¿Qué diez minutos? Dos minutos y os vais. Quedaros hasta el final, hombre. Sufrido un poco. Venga. Vamos a ver el otro. El otro. A ver, que borre las discontinuidades que me había dejado por aquí. Veamos. Si nos preguntan, ¿qué falla es? No pienses. No pienses. El estrato niño cae por gravedad, ¿qué es? Inversa. Es normal. Pero es que no ha subido esto. Pero ¿cómo no ha subido esto? Vamos a ver. Los niños en un tubogán van por arriba, no van por abajo. Por abajo se estampan en el parque. Van por arriba. Si un niño va por arriba, baja por aquí por gravedad, esa falla es normal. Es una falla normal. ¡Eh! Este piquito, ¿eh? Ojo. Mira, llega hasta aquí. ¿Qué fue primero? ¿La falla o el batolito? Primero fue la falla y después la intuosión del batolito. Eso es para la historia. ¿Eh? ¿Qué escondidito estaba esto, eh? ¡Mmm! ¡Qué borde! El tío que lo puso. Bien. Este o este, ¿qué es? Bajolamiento. ¿Dónde está aquí el bajolamiento? ¿Dónde está el bajolamiento? ¿Veis cómo esto está un poquito así? Pero es que un poquito así, que es que casi, es que casi ni lo veo. Aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco y medio. Y aquí hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y medio. Está así, basculadito, basculadito un poquito. Pero pone eso. Aquí sí que se ve en esta raya, sí que se ve que ha basculado. ¿Eh? Hay un basculamiento también. ¿Qué hay más? ¿Eh? Hay una intrusión. Una intrusión. Y después veremos, eh, qué pasa con esta intrusión. Y una aurora de metamorfismo. Y hay un valle, de origen glacial, pero que tiene aquí unas terrazas que probablemente sean también de origen glacial. Pero, en fin. Eh, uno. Gravas y arenas. Eh, buh, 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 esquístol, bla, bla, bla. Bueno, vale. Bien. Vamos a ver más cosas que vemos en este corte. Más cosas que vemos. inconformidades, digo discontinuidades 7 que es, esquistos, metamórfico 6 que es, conglomerado o sedimentario vale, pues B, esta línea de aquí, B esto que es, metamórfico o sedimentario inconformidad bien, tal vemos otra cosa más no veis que esta línea, primero, la falla no sigue y eso está erosionado, esta C esta C, que es para conformidad no, para conformidad no para conformidad no, porque ha habido erosión para conformidades, sedimenta esto, me pego unos millones de años y sedimento esto, paralelos, no, no, pero aquí se ha erosionado, eso está así, triqui, 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 triqui esto es, discordancia erosiva discordancia erosiva o discontinuidad entrego de Caches la Mar este trocito de aquí este trocito de aquí intrusión de 9 que es granito, roca plutónica, magmática, y la tres areniscas, magmática sedimentaria, este trocito es una inconformidad, solo este trocito. Conformidad. Todo este contacto de esta parte de aquí con esto, que es nada, un opositor decía, Uy, qué alegría me diste cuando me dijiste que todos estos contactos de esto con eso eran nada. No, eso no es nada. Son continuos porque se ha sedimentado esto y después se ha intruido. Pero aquí se ha erosionado. Esto y esto no es continuo, es una inconformidad. ¿Qué más veríamos aquí? Pues veríamos, borramos las discontinuidades, que hay tres. Bueno, yo aquí diría, más o menos, que es un valle de origen glacial con unas terrazas glaciares. Terrazas glaciares es cuando en un corte nos aparece una cosa así. Esto casi siempre son terrazas de origen glacial. ¿Por qué? Porque en la primera glaciación se erosionó todo esto, en la segunda glaciación todo esto, en los deshielos, en la tercera esto, se suelen ver tres terrazas. La cuarta ya es difícil de ver porque en casi todos los sitios se erosionó. ¿De este corte habría que decir algo más? No, lo importante más o menos está. Vamos a ver el último, de julio de 2020. Este es así un poquito más complicado. Venga, vamos a ver. Fallas. Falla 1. Mirad, esto y esto. Esto cae por gravedad. Niño baja por el tobogán. Falla normal. Da 1. F2. Esta sube para arriba. O sea, esto de aquí, esto de aquí ha subido. Ha subido para arriba. No, no, no ha bajado esto. No, no ha bajado. No ha bajado porque para bajar tendría que ir el niño por aquí. Y los niños no van por bajo del tobogán. Van por encima del tobogán. En este caso es un niño poseído. ¿Por qué? Porque en vez de bajar por gravedad, sube para arriba. Entonces, sube para arriba. Falla 2. Inversa. Normal, inversa. Hay alguna más. Y sí, porque la marca, porque esta casi es difícil de ver. Pero bueno, aquí hay una falla. Este estrato de carbón sube un poquito para arriba. El niño, en vez de bajar por el tobogán, sube. Esto es una falla. Inversa también. Inversa, normal, normal. Aquí tenemos las fallas. Discontinuidades. Discontinuidades. Esto que intruye sobre este material, eso no es nada. Esto intruye, no es nada. Esto intruye y está erosionado. Intruye y está erosionado. Si está erosionado, esto y esto no es continuo. Es una discontinuidad. Como el 6 son violitas magmático y el 2, limonitas sedimentario, esto es una, magmático sedimentario, inconformidad. Con, por, mi, la, venga. Otra por aquí. Chicos, está desde aquí hasta aquí. Toda esta es la discontinuidad. A, esto de A, ¿qué va a ser? Pues, erosiva, porque mira, falta este estrato aquí. Y está en diferente ángulo. Discontinuidad erosiva y angular. ¿Alguna otra más? Pues, sí. Si esto es una intrusión que tendría que venir así, esto se ha erosionado. Entonces, la D, la D, esta, digo la C, esta sería una discontinuidad erosiva. ¿Angular? No, no, no está angular. Están, estas son paralelas. Es de una discontinuidad erosiva. Y este trocito de D, de aquí, este trocito, que es el batolito, que se ha erosionado, esto y esto no es continuo. Esto es discontinuo. Entonces, esto es plutónico y sedimentario. Inconformidad. O sea, esta de aquí es una inconformidad también. ¿Vale? Ya está, nos vamos y nos dejamos esta tú. Esta última. Esta última. Aquí falta, ¿no? Aquí falta. Eso se ha erosionado. ¿Está en diferente ángulo? Claro que está en diferente ángulo. B es discontinuidad erosiva y angular. ¿Qué más vemos aquí? Aquí vemos, ojo, batolito. Un gran batolito. Esto es el batolito. Va-to-li-do. Aquí vemos una intrusión o un dique que después se desparrama por aquí siguiendo las líneas de estratificación. Esto es un dique y esto es un sí. Y lo demás sería patarrando por ahí y también serían sí. ¿Algo más que ver en este corte? No. Lo importante, más o menos, ya está. Mira, ojo, no pone norte ni sur, porque lo he cogido yo de algún sitio, lo he recortado y ya está. Pero, ¿esto está horizontal? No. Aquí ha habido un basculamiento hacia el sur si hubiese puesto el norte-sur. Habría un basculamiento también. Y aquí también habría una serie de pliegues anticlinales y sinclinales. Bla, 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 bla. Bueno, venga, repasad estos tres cortes. Son tres cortes de PAO del 2020. Después está 21, 22. A veces recogen exámenes pasados y ponen algunas preguntas que se parecen. Yo creo que los exámenes de este año irían en esta dirección. Suscribiros al canal, tíos. Que después tengo ahí 40.000 vistas y suscritos, nada. Y si no hay suscripciones y le dais al like, YouTube te lo tira por la basura. Y no te lo pone, no te lo sugiere. Y entonces apoya toda esta faena para nada. Porque cuando tú pones cortes geológicos de selectividad, ni te aparece. Entonces, suscríbiros, dadle like. Yo os quiero mucho. Venga, aprobar la selectividad, aprobar la oposición, sacar un 10. Venga, chavales, hasta otra. Adiós. 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 Adiós.